Loco, no me doy cuenta, hasta que la pantalla no se pone roja no me doy cuenta Menos mal que tengo el emblema que me ayuda a pegar mejor, bueno más fuerte en realidad, cuando no me curo Ok, de última le saco un provecho al estupide Esta pared es re falsa La pregunta, ¿yo ya estuve acá? Hay demasiadas cosas acá como para decir que yo ya estuve acá No siento que haya estado acá No, no, no sé qué decir, ¿eh? No, acá no estuve ni mierda Porque si no tendría que poder pasar y no puedo Por acá no puedo saltar, así que no, no estuve por acá Yo tampoco puedo seguir, ¿eh? Les aviso por las dudas, no puedo seguir Bien, vamos a ir por la derecha ¿Qué es esto? No, 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 no No, 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 ¿qué es esto? No, 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 señor, señor, por favor, deténgase, por favor ¿Podemos detener esto? ¿Podemos detener esto? ¿Podemos detener esto? Ok, ok Estoy en explota, nada No tiene compañeros que explotan, ¿eh? ¿Es una cucaracha? ¿Pero es una cucaracha? A ver, vamos para arriba Vale, oculta Luego, en algún momento esto va a servir En el sentido de que en algún momento tengo que dar con alguna para oculta Extrañaba el mosquito simple, ¿eh? Sin sorpresas No hacía nada más que tratar de picarte Se acabó No volaba rápido No tenía ningún misterio Era un mosquito, punto Hace lo mismo que hace un mosquito en la diarrea Rompe las bolas A ver, tiki, tiki Vamos por acá Vamos por acá Parece que lo hubiese calculado, ¿no? Le pifié durísimo Cualquiera diría No, Piltrafa, que bien Me hago como que calculaste el salto justo Pasaste entre todo No, no, le re fuerte No leí el dato curioso del que acabo de matar, ¿eh? Ahí lo leemos Ahí lo leemos Venga No Lita Fuera Esto es una zona grande Y ahora actualizado Actualizaría los mosquitos Ok Acabo de despertar Alguien que no quería despertar Mierda No, no, no Seño, seño Le re Ay, tengo que pegar para abajo con un salto Bien, bien, bien Ya entendí Ya entendí la mecánica Pero pegar para abajo, Piltrafa Por Dios Les juro que lo estoy intentando No, dale, Piltrafa Bien, 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 bien Tan boludo no soy Vamos Bien, bien, bien Se puede una vez más Se puede una vez más Es un tema de coordinación Ojo, mano Bien, 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 bien Vamos Me puedo curar Ya está, ya está Estoy en la cresta de la ola Imparable No me llames un mosquito más No me la complé Uh ¿Explota? No me cubrí No es más que me cubrí Eh, ¿quién es acá? Se parece mucho a mí, eh Y no recuerdo A ver Para, se levantó, se levantó, se levantó Don No puedo saltar Bien Don, perdón Eh, ¿quién es? He roto un cuerno Acala, eh, men ¿O no crees que vas? ¿Cómo se hace meterte entre mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito opuesto Descabullirse, meterse en medio Y cruzar, causar molestias? Te salvé la vida, amigo Te salvé la vida ¿Me gusta esto? Chicho Soy Sote, el todopoderoso Eh, me sonás Un caballero de gran renombre Crúzate mi camino de nuevo Y te mostraré por qué me llaman Por qué llaman a mi arma Terminavidas Ah Ok Mira cómo me cruzo La, 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 la Bien Yo sé que más adelante Seguramente me va a llenar La cara de dedo Pero por el momento Puedo agarrar y Arraigarme un poco de él No me voy a arrepentir Abajo hay alguien Y creo que es uno de los caballeros cucaracha No Mierda Ok Para un poco Para un poco Bien Ahí le pego a ese Le voy a romper la cabeza una vez más ¿Cuántas veces tengo que pegarte? ¿Tres veces? ¿En serio? Tres veces Listo Oh Los niños verdes Abandonaron el mundo del sueño Y entraron a estas tierras Ahora esperamos pacientes La llamada para regresar ¿Quiénes son los niños verdes? ¿No? No había una pared invisible Yo me re entusiasmé Dije Sí Por fin le acerté una pared invisible No era una pared invisible Le digo Este es uno de los caballeros cucaracha Señor ¿Le voy a ser honesto? Uy Me voy a la mierda Ok Sirvió Y la cantidad bonita que te me da Está bien Bien Vení para acá Sí Sí Otro gusanito Ven Dije gusanito No dije ni larva No dije oruga Que gusanito Amigable para todo No nos peleamos Ok Hay otro de esos Yo vengo de acá arriba Así que el pedo subiría De hecho vengo de ahí arriba Para ser más preciso Me gustaría No Me gustaría poder Pasar para el otro lado Espero que no les moleste ¿No? El golpe Para el golpe atraviesa Sí El golpe atraviesa Me va a atravesar a mí El corazón Uno de estos Eh No tengo por acá Un banquito o algo Me vendría re bien Por favor Me la van a dar Por favor ¡No! Me di vuelta ¿Dónde tengo el banquito? Uy El banquito está en la loma del orto No 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 El banquito No está tan lejos Está tan lejos El tema es que No puedo morir de nuevo A ver ¿Puedo morir de nuevo? No Debo morir de nuevo A la mierda Listo Eh Me voy a curar Me voy a curar Porque con 3 estoy jodido No quiero perder Todas las bonitas que tenía Estoy llegando Pero Cortando ¡Opa! Bien Ah Ahora encima tengo Medio barrilcito De vida O sea De poderes mágicos ¿No? De alma No hay nada acá Eh Tengo que ir para abajo Acá ¿Cómo llego ahí? Hay una plataforma que no había visto Bien, 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 bien Listo Ahí está Podría acertarlos y evitarlos Podría Pero la avaricia me consume Y sé que si los salto No me dan bonitas Yo repito No es mi culpa Es el juego que Que crió una persona Completamente avara Pasándose en un sistema Me pongo nervioso Me pongo nervioso Y si me pongo nervioso Acá no gana nadie Eso lo pierdo yo Vamos Vamos que se puede Tengo que ser Estoy en cada brote Lo que vos digas Lo que vos digas Si me puedes dar una pared falsa Para llegar rápido Estaría genial Eh Vamos a estar Dos minutos O sea Quiero Quiero Solamente quiero recuperar Mi No sabía que tenía El doble golpe Mierda 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 Es suficiente Ahora tengo que ser Un poco más precavido Un poco bastante Más precavido Bien Si me das algún Bichito simple Como este Me ayuda un montón Bien Porque ahí me cubre Un poco más La canción bien tétrica La canción está Tétrica y misteriosa No estoy a mentir Tengo Sentimientos encontrados A ver A ver A ver A ver Casi me hace Bosta 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 En este momento No les voy a mentir Les estoy pegando Simplemente para conseguir Un poco más De energía Y hacer tirar Todos los poderes Ahora Así mato Los caballeros rápido Esto resuena Que acá se puede romper No Yo estoy viendo Puertas falsas En todos lados Sepan disculparme ¿Listo? Ya para Te pegué dos veces Vos tenías que estar muerto ¿No eran dos golpes? Te pegué ¡Con vos! Este no explota Este no explota Bien, bien, bien A ver Hemos llegado Al piso ¿Qué piso Piltrafa? Y les muestro Si voy a la izquierda Voy a hacer Que tiene como Tres lapiditas ¿Puedo ir ahí? A mi parece que no Pero vamos Vamos a probar Vamos a ver Que onda Ahí es donde morí ¿Se acuerdan? Que estaban Acá los Que tienen escudo No saben el nombre Ahora que son Son como caballeros ¿No? Ahora están todos muertos Che, pero para No Me pegué un cagazo Me había olvidado Que salía eso Me había olvidado Que salía eso Esperen Yo No Si yo Si yo Si yo voy a la izquierda Va a haber una pelea No puedo volver y comprar Déjenme comprar la linterna No voy a No quiero perder 1800 monedas Déjenme comprar la linterna Permiso Yo voy a Necesito comprar la linterna Comprar la linterna Y después si quieren Vamos a donde ustedes quieran Pero no No puedo perder Esta cantidad Esta irracionalidad De dinero Ahí está A ver Vamos a ver Vamos a la primera bajada Abajo Ah Si Ay No No me cobrés el peaje Así de caro Hermano No tengo los 1800 Lo voy a pagar Voy a subir Y voy a matar caballeros Lo voy a pagar Voy a subir Y voy a matar caballeros No puedo No puedo volver así Me falta Me falta prata Me falta prata Tengo que volver con 1800 Para poder comprar O podría de hecho Develar un poco más el mapa No Bueno si A ver Ah Estos son los mosquitos de mierda Estos me van a hacer bosta No 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 Así no Bien 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 A ver A ver A ver Y vamos por acá Tiki 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 Esto de alguna pared falsa No estaría hermoso Y la encuesta Pil No te ignoro La encuesta va a estar después Después ¿Cuándo Pil trafa? Después más adelante Porque tengo que altavear Y se ve todo el diablo A ver A ver A ver Yo ya estoy buscando paredes falsas Donde no las hice Para entender En algún momento voy a encontrar Ahora me voy a sentir Recontrarrealizado Y nunca más voy a buscar Paredes falsas Porque voy a estar hinchado Las pelotas Ah Boludo te dicen ¿No? Eh Me sigue Porque me da un par de monitas extra Igual Me parece que las monedas Por ahí no hay nada Pil No hay nada Nada de nada Ni siquiera una pared Uh Para 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 Hay un par de moneditas Pero me parece que son muy pocas Me voy a matar los caballeros Voy a matar los caballeros Vamos con los caballeros Que ya más o menos Le encontramos la vuelta Para No decir matarlos fácil Porque esto sería Gastar a los caballeros Y me van a hacer mierda Es que en el momento Que yo digo que es fácil Es donde me llena la cara de dedos Vamos Vamos de vuelta Vamos de vuelta Bien Acá arriba están los caballeros No es muy lejos Me he brido de voz Bien A ver Cago en todo Ahí está No Listo No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Una cantidad interesante De moneditas No voy a mentir Bien Me queda un caballero más Pero me da Me da una cantidad Que me sirve Si caigo por acá Me van a hacer mierda A ver A ver Esperá Acá No llego No llego No llego No llego Capaz que puedo llegar Por el otro lado Vamos a probar Vamos a probar Acá había un caballero más Ok Listo Sirvió Bien 40 moneditas más No estoy tan lejos De hecho Me faltan muy pocas Muy pocas Muy pocas A ver Por acá me parece Que yo puedo subir ¿No? Me cago en todo Si puedo El juego me lo permite Una cosa es Que el juego te deja Otra cosa es Que yo logre hacerlo Por modo tu propio Que es lo que estás tratando Se está comiendo Con mi Loco Te odio con todo mi corazón Lo odio con todo mi corazón Y yo como un boludo Me curo Me curo Yo así mierda Apareceme nuevo Apareceme nuevo Pedazo de bosta Como lo odio A ver A ver A ver A ver Linterna de Lumelula Bien Venga Tegue Tegue Yo voy a hacer una pregunta Re contra boludos Te van a decir ¿Qué te parece a vos Piltrafa? Ya lo sé ¿Es un amuleto? ¿Es un amuleto En serio? Tengo que probarlo A ver Ah, no No es un amuleto Me estás cargando ¿No es un amuleto en serio? Es hermoso Para, y esto se activa solo cuando pasa a un lugar que no tiene luz O sea, es... ¿Ya está? Me parece hermoso esto Es increíble ¡Ay, qué bien! Loco, una muy buena, ¿eh? Me gusta Me gusta Bien, ¿a dónde voy a dejar ahora? Vamos a ir para Sendero Verde Ahora sí vamos a enfrentarnos a... Dios sabe quién Ok, la última vez que entré en un lugar así había un boss Ajá Hay una persona muerta ahí Muy parecida a yo, a mí A este carácter, a este personajito Tiene hasta mi ropita No te acerques más, fantasma Ok, ok Me siento un poco ofendido Pero está bien, decime como quieras Bien Te he visto deslizándote por los matorrales Espiándome Suena muy pervertido Juro que no era así Suena muy pervertido No era así No era así Es una gran mentira Y injurias y calumnias Bien Casi jugando con la cámara Piltrafa Estoy viendo dónde ubicarla mejor, ¿ok? Para esta pelea épica Capaz que debería subirla para que se vea mejor Este viejo reino Algo terrible se está despertando Lo huelo en el aire No tenés nariz No tenés nariz Sé lo que eres Sé lo que intentas hacer No puedo permitirlo Ajá Ok Ajá Ajá Me cago Va y vuelve Es buena esa, ¿eh? Me cago en todo Me cago en vos Me cago en vos Me cago en vos Uy, muero Me cago en vos Me cago en vos Me cago en vos Wow Ok Ok Que acabo de Capa de ala de polilla Presiona shift izquierdo Para realizar un avance rápido hacia adelante Usa la capa para realizar un avance rápido en el suelo o por el aire Oh ¿Qué me acaba de explotar? ¿Acaso buscar romper los sellos? Voy a romper los huevos, sí, constantemente Bien No se puede deshacer Hay que deshacerlos Déjalos dormir Pequeñas sombras Vuelve a tu oscuridad Déjanos en paz ¿Quién sopes son ustedes? ¿Qué? Wow ¿Me van a curar o me van a seguir atormentando en pesadillas? Bueno, a ver Me dieron energía para poder curarme Bien Vamos a ver No sé quiénes son Me imagino que el juego lo irá develando con el tiempo Pero bueno Parecían tres pedazos de medusas o cosas raras No sé No sé Vamos a ver qué pasa No sé si están en forma etérea porque son fantasmas o qué onda A ver Eh Oh Oh Con esta nueva habilidad hasta dónde llegaremos Bueno, acá Je Jejeje Loco, llego a muchos lugares Me encanta, llego a muchos lugares Esto es genial Para, me faltan ver cosas a la izquierda Todo es una pared falsa Bueno, acá tenemos un No es un techo falso No, estaría mal decirle techo falso Ah, por acá yo vine Hmm Bueno, entonces volvemos por el anterior lugar en el que estaba Que no me acuerdo cuál era Bien, ahí Ajá Perdón Acá ya hay luz Ajá Me se puede romper el lago de un Oh, esto Wow Oh, pará Yo a vos te conozco ¿De dónde, Piltrafa? Jejeje Au Au Ahí está Me dejé pegar Un poco de esperanza le tenés que dar Porque si no, para ellos el juego es un tormento Técnicamente ya están viviendo un tormento Técnicamente ya lo están viviendo Eh, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a entrar acá Ok 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 Bueno Descansar Yo estoy acá de chill con él Ni hablé O sea, me podría estar apuñalando tranquilamente Voy a confiar Elijo Elijo Confiar ¿No? Técnicamente no están inconscientes Buen punto Si no, me estaré hablando Oh, hola Parece que ambos nos hemos alejado del sendero Jejeje Sí Eh, me cuesta creer que esos viejos y sucios caminos lleven un lugar tan vivo y exuberante Difícil subir algún tipo de culto Aunque está claro que su ídolo cayó en olvido hace mucho tiempo Nos serviría estupendamente para descansar un momento Ajá A menos que el ídolo sea esa cosa que está gritando medio podría al fondo Pero... Bueno Y cae acá ¿Qué pasa el salto al agua? Hay cosas volando allá Acá tiene que haber un barco Me parece Me parece que está Acá hay un barco Me parece A ver, a ver, a ver, a ver Puede ser que el lore está todo desparramado Que no me voy a enterar realmente Quienes son esas Cuatro Medusas o Entes paranormales que aparecieron Llegado el momento Entonces si va a requerir de sus servicios como informante al respecto Eh Eh A ver Entonces Yo ya tengo cosas Cosas interesantes Cosas importantes Voy a subir No No era por ahí Eh Con este salto yo puedo llegar a lugares que antes no podía Bueno Justamente no hay arriba Jajajaja Cualquier lugar menos Ahí arriba Evidentemente Bien Jajajaja 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 Bueno, acá tampoco No puedo No puedo hacer una mierda O sea, tengo el mega salto al pido A ver que es por acá Mala mía Mala mía Listo Bien, bien, bien Me voy Me tomo el palo Me tomo el palo Sí, sí, sí Sí Los traería Ya que faltan unos meses Para la salida del Assassin grillado Que es el de Japón Mierda, mierda Mala mía, mala mía Perdón Bueno, bueno, bueno Nos calmamos Señor Nos calmamos Nos calmamos No No Listo Bien, lo bueno es que me da de esa leche cósmica para curarme Bien, vamos para la... Arriba Para la arriba, sí Sí, yo creo que es un buen uso de las palabras De este idioma hermoso que es el español en el cual me acabo de cagar Bien Ok ¿Por qué viniste para acá, Piltrafa? Ahora les voy a comentar para que... Para que sepan qué está sucediendo Viene para acá con el solo y único objetivo de terminar y completar el mapa Por lo menos lo que se puede ver, ¿no? Voy para arriba Cago en todo Tiki Listo Listo No hace falta que asesine todo lo que estoy asesinando Esa es la realidad, pero... Me divierte Esa es otra realidad que no voy a negar Bien, pues yo por acá no vine nunca Ah, bien ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ok, nada Bien Por ahí arriba del tono no puedo subir Ajá 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 Aprovechamos, todo me viene bien Todo me viene bien A ver Tiki, 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 tiki Y tiki Tiki A ver Nada, por acá no ¿Puedo ir por la izquierda acá? Sí puedo Au Au No se dice nada No se dice nada Son errores que suceden Suceden Oh Esto me diste en serio Bancar, bancar los trapos Bancar Au Para un poco Para un poco Uh 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 Para 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 Mierda, mierda, mierda Uh Me cago en todo Bancar los trapos Bancar los trapos Bancarme los trapos A ver, para, para, para Déjenme respirar un poco Listo Ok Uh Dale, vení, vení Tireme un compañero, dale, dale Yo me encargo, yo me encargo Tira, dale Dale Dale, copate Bien Au Me cago en todo Me hizo mierda De si Para, yo me había sentado cerca Ok, sí, sí, sí Me senté cerca Loco, gira muy rápido Giran demasiado rápido Lo subestimé demasiado No perdí mucho A ver, técnicamente todavía no perdí nada O sea, si vuelvo rápido lo recupero Eso se ve como una trampa Les voy a hacer honesto Se ve como una trampa Como que yo siento que me va a parar Y así Y listo Y a la mierda ¿Qué pasa si sigo? No pasa nada Corazas de Baldur Ok Tengo un cuantísima cantidad más de defensa O ¿Qué onda? Me suena Me suena eso Ahora vamos a ver qué hace A ver Tiki, 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 tiki Que te cuento el tiki, tiki Eh Acá está Corazas de Baldur Protege a su portador Con una dura Una dura coraza Mientras concentra el alma La coraza no es indestructible Y será ñico Si absorbe demasiado daño Ah O sea Básicamente es Me gasta dos No, el coste es dos muescas Pero Mientras que yo estoy recuperando Usando energía Por ejemplo Para curarme Me cubre, ¿no? Una cosa así Mientras va Tiki, tiki Tiki, tiki es La forma internacional De referirse a cosas simples A pesar de que no lo sean Y bueno Hace tiki, tiki O tuki, tuki Bien Yo no tengo más Yo no tengo más Así que vamos a ver Hacia dónde me lleva La derecha ¿No? Porque a la izquierda ya fui No hay nada Bien Listo Yo nunca vine por acá Al margen Para que lo sepamos Yo nunca vine por acá Au Loco Injusticia ¿Cómo vas así? Eso es traición, eh Eso es alta traición Caí como un gil A ver ¿Qué hay acá? No quería tirarme Bueno Técnicamente me acabo de dar cuenta Que sí No fui por ahí Y sí hay cosas nuevas Carajo Pierda Plantas de Ay Cómo las odio Las odio Las odio con todo mi corazón ¿Qué carajo es eso? Ok Le pego y le duele Ah La mierda Que le dolió Ok 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 Nuestra vida procede Del monjo y las hojas Mientras crezcan en el sendero Perduraremos Listo Denme combustible Saben cómo lo solucionamos Al toque Bien No ¿Qué hago en todo? Ahí está Yo tengo que seguir Hacia la derecha Sí Bastante Hasta que pueda bajar O no puede hacerlo Mala Mala mía Mala mía Listo No Listo Ahí salí de nuevo Salí de nuevo Excelente Excelente Listo Mierda Explota Explota No hay que olvidarse Esas pequeñas cosas Porque pueden llegar a ser algo De vida o muerte Opa Para esto yo se lo había leído Aquellos que abandonen Las sendas del CCC Ya está Este lo había leído Este lo había leído Vámonos Oh ¿Y este Este lugar extraño? Nunca bajé acá Así que viene bien Acá hay luz Donde hay luz Hay algo Hay un banquito Me viene bien Venga me siento Bien Actualizado el mapa Vamos a ver Qué nos dice el mapa Igual este es el mapa grande No es el mapa que yo quiero ver Vamos a salir Oh Che hay un montón de mierdas A la izquierda Pensé que no Pensé que no Bien Vamos A ver A ver Y tú No sé por qué Pero este juego Se presta A que yo quiera Quiera romper todo Todo lo que me deja cortar ¿No? ¿Y eso? ¿Y vos? Ok No voy a preguntar Estos están muertos Están muertos Ok No déjase Para un poco Para un poco Me cago Au Me va a escupir Nunca lo voy a matar Bien Voy a ir para la derecha Por razones Hola Para ese no puede saltar Jodía Ahora está Muerto Ya está Solucionado Mato todo en línea recta No me preocupo Ah Mira vos ¿A vos te parece bien eso? ¿En serio? A mí me parece que es muy mal educado De tu parte Listo ¿Qué es este lugar? No lo sé Vamos a averiguarlo Ya veo un cadáver acá ¿Qué onda? Santuario de piedra Ajá Mucha gente muerta En este santuario de piedra ¿Qué onda? Ajá Ajá Inspeccionar Siento que Si inspecciono esto Me muero ¿No? ¿Qué es esta gran medusa de piedra? Es un cráneo Con serpientes en la cabeza Un rostro esculpido en piedra ¿Solo eso vas a decir? Eh amigo Dame una toma O sea Vine hasta acá Contra viento y marea Este es lo único que me decía Ok Ok ¿Qué pasa si me dejo caer? No sé si me quiero dejar caer ¿Y esto? ¿Hola? ¡Apa! Para, para Yo no estoy armando El ¿Qué es eso? Un huevo Una La vasija Algo así era No me acuerdo qué Para, yo me puedo sentar acá No, esto no es una asesina No es una asesina Bien, maravilla Maravilla Pensé que era uno de los banquitos Para sentarme Bueno, ¿se acuerdan que dije Yo ni en pedo me tiro por ahí? Me parece que es el camino de vuelta Les voy diciendo Ajá Así parece ¿Y esa cabeza gigante de piedra ¿Me va a dejar irme? Porque me resulta bastante extraño Que me deje irme Sin Sin más Ok Ahora tiro Vamos Ajá Ok No me quejo Entré Tranquilo Salí Listo Todos felices Y agarré mi primer fragmento Me cago en todo Creo que era una vasija Pero no lo sé Vamos a curarnos Apera, 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 apera Ahora tenemos que ir hacia abajo No tenemos que Podemos ir hacia abajo O a la izquierda Voy a tratar de ir a la izquierda A ver A ver A ver qué onda Ajá Me gusta la estética que sigue el mapa Me agrada Me agrada Es como ¿Qué carajo es esto? Si el juego me permite escapar Es porque no tengo que destruirlo No tengo que En sentido de que no me lo va a pedir el juego Para poder avanzar en la historia Nada Por ahora Pero no les voy a mentir Quiero destruirlo Me llama la atención Encima es de los que yo juré destruir De lo grande A ver Uh Wow Paró un poco Dale No puedo saltar No puedo saltar No, me tengo que ir a curar Me tengo que ir a curar Uh Carajo No voy a morir Tengo que pegarle algo Déjeme pegarle algo Aunque sea dos veces Algo Lo que sea Mirad Estás de acá de nuevo Eh Y si le pego a él Dale Me tocaste Me rozaste Con una hoja Maldita sea Bueno Estaba en el banquito Que está cerca de acá Perdí bastantes moneditas No 1800 No 1800 Pero perdí bastantes A tener en consideración Tengo que ir a la izquierda Estoy cerca Me tranquiliza saber que estoy bastante cerca ¿Qué tanto es bastante cerca? Bastante cerca En este caso es no muy lejos ¿Me explico? Voy a ir por la contraria Bien 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 Listo Ahora ¿Dónde carajo está mi alma? Pero Me cago en todo Dale Yo no me había tocado Bien 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 Ok Esto viene bien Esto viene bien O no viene mal Son dos cosas distintas Pero me favorecen Me encantó Me encantó Sí 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 Piltrafa La hizo de nuevo Sí Sí Wow No me van a salir No 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 van a salir Eso para atacarme ¿No? Pero que no Porque no puedo Contratando A ver Bien Oh Dios Estamos No era un boss Pero fue divertido Fue divertido A ver Esto me abre un atajo Que me recontraresirve Pero Algo me dice Que yo no tengo Venir por acá Por acá vine O sea Por acá ya entré Ok listo Estoy dando vueltas En círculos Bien Au Ya tengo el atajo Más peligroso De todo el puto juego Qué bien Qué bien Que puedes bloquear esto No podía Casi me hago bosta ¿Hay alguien ahí abajo? No me agrada Au Cuérdate 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 Dame más Ah no hay más Oh Bueno a ver Acá abajo hay Ah yo sé quién sos Te llené la cara de dedo Ja 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 Eww Eh Que conste eh No me mató Ustedes dijeron que me iba a hacer Mía de que le iba a pasar muy mal No me mató eh No me mató Que hay acá abajo Voy para arriba primero Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Seguro que hay un montón de lores Me quiere pedir disculpas Para mí Para mí es eso Me va a pedir perdón Pues veo que se le plantó Un semidios Ahí lo escucho Creo que lo escucho caminar Creo ¿O qué es eso? Ah no son las mierdas de acá ¿Qué es? Pará Quieto Aquí termina el camino del peregrino El corazón de Jalones Se encuentra ante ti Continúa para ser testigo De su gloria Ajá Pero no No puedo pasar Amigo Bueno No puedo pasar No no O sea si yo sigo Me caigo No Perdón No capaz que hay que activar algo Acá yo no puedo No 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 Podría Clique cualquier cosa Llegar no llego a ningún lado No nos volvemos No estamos listos para este lugar Algo me dice Que no estamos listos para este lugar ¿Qué cosa te dice eso Piltrafa? Y tenés que hacer un salto De 138 metros de largo No Siento que me faltan Una, dos o capaz que Tres habilidades Que no tengo aún Listo, listo, listo Podría Se cae No lo pensé No lo pensé Malta sea A ver, a ver, a ver Vamos para abajo No lo voy a matar Bueno, lo pienso matar ¿Qué hay acá? Me cago en todo Me suena pero no me suena este lugar Ok No me importa Conseguí algo increíble Listo No voy a discutir más Pero me suena que sí Que por acá yo Ah, por acá yo ya pasé Por eso me sonaba Por eso me sonaba Yo no estaba loco Estoy loco Pero es otro tema Eh, a ver Acá no recuerdo haber venido Ok Ya recuerdo dónde Pero no recuerdo haber venido Porque nunca vine Acá puedo abrir Otro atajo Muy bien Ok Y me parece que ya comprendimos Casi todo lo que No todo lo que puedo hacer Yo podría haber subido Cuando me fui Nunca fui a cruces olvidados Nunca fui a cruces olvidados Me parece que tenemos que ir A cruces olvidados Vamos Vamos a cruces olvidados Eh, yo igual debería volver Y comprar un par de pelotudeces Pero, eh Vamos a seguir Eh, tiki tiki Te cuente Tiki Listo Seguimos Ajá Yo acá tengo que subir Au No puede estar tan opello O sea, te saca tres debidas O sea, dos de esos y morí Dos de esos y cagué muriendo No puede ser Es demasiado P Alguien tiene que nerfear ese bicho A ver, de acá tengo que seguir Eh, para arriba Para arriba, acá, ¿no? No, para arriba, acá no Para arriba, más arriba aún Acá Me parece que sí No estoy seguro del todo Sí, garantizado por acá Bien Ahora tenemos que ir para la derecha Y volver a subir Qué quilombo Bien Igual no tengo que conversar Nada con ella No hay ningún tema De que podemos charlar Ya me dijo Todo lo que me cago En todo Ay, me olvidé Que este juego no pone pausa Para un poco, hermano Para Listo Bien Eh, por acá no puedo entrar Pero está bien Porque yo no quiero venir por acá Yo quiero irme por acá Eh, ¿qué vas a hacer? Piltrafa Ahí les voy a mostrar ¿Ven? Ese La flecha que va a cruces olvidados Por ahí queremos ir nosotros No, nosotros dijo Ahora me dijo el mosquito, ¿no? Pero, eh Ah, por ahí tenemos que No, por ahí tenemos que ir Yo sigo pensando Estoy matando hongos inocentes No hay una cosa así como un Rey de los hongos Que después me quiera cobrar, ¿no? Por cobrar refiero a No sé A ahorcarme A asesinarme A desgollarme Ustedes saben Hay cosas que Atente contra mi vida Como yo mismo, ¿no? Bien Se supone que por acá arriba Ya debería poder ir por la derecha Para, esto es agua O es ácido Dale, ¿en serio? Pero es agua No es ácido Bueno, técnicamente burbujea Sí, soy medio boludo Es ácido Para, ¿y acá qué haría? Esto burbujea, pero Me extraña, me extraña Acá hay acá, acá hay a la derecha Para mí me están cagando Para mí me están cagando, eh Para mí hay una forma De darte cuenta Si es agua o ácido Ok No es un banco Pero me sirve ¿Qué le pasó al compañero ahí? Es como que le rompieron El cascarón, ¿no? No tiene más caparazón A la mierda Eh ¿Estás bien? No intentes pasar A hortadillas Puedo olerte ¿Guardas mucho, Geo? Dame Geo Y verás algo bonito Se llama Come piernas Le doy Geo Y voy a ver algo bonito Ok, sí Quiero ver algo bonito Deja de tener muestra Mira, ¿lo quieres? Si de verdad lo quieres Lo intercambiaré A cambio de Mageo Codicia frágil Un amuleto muy, muy especial Y valioso ¿Quieres encontrar a Mageo? Ponte este amuleto Y sale a cazar Ajá Este objeto precioso Un bello amuleto Lo he hecho para ti Si te lo pones Te sentirás mucho más sano Si te asusta a morir Y te asusta este amuleto Ok Eres débil ¿Por qué? ¿Por qué es todo frágil? ¿Eso en el amuleto se rompe? Eres débil, ¿no? Deberías darme Geo Si lo haces Te daré este amuleto ¿Qué he hecho? Te hará más fuerte Tus enemigos y todos los demás Te temerán al... Ok Mira, yo te daría Geo Pero sos... Es una... Sos caro, boludo Sos caro Sos caro, hermano Me está saliendo un huevo en medio Eh, así que te voy a... Te voy a dejar Voy a pasar, eh Voy a salir una vez más Listo, salvado Bien, nos falta subir Nos falta ir a la izquierda todavía, eh A la izquierda para mí No voy a poder ir Pero en mi vida ¿Por qué pintrafa? Porque no se puede Ahí, te tengo que nadar en ácido Para ir a la izquierda Tengo que nadar en ácido Cosa que hasta el momento El juego no me dio ninguna habilidad Para hacerlo Eh, cuando yo tenga Alguna novedad al respecto Les aviso Pero por el momento No puedo nadar en ácido Esto vuelve a caer Por el mismo lugar, ¿no? Eh, sí Eh Bueno, a ver Es prueba y errores Si yo no me tiraba No me tiraba a donde iba Y de repente iba a pensar Que era un camino alternativo Que jamás recorrí Ustedes saben que es cierto Bien, vamos por acá Listo Ajá Listo Vamos a aprovechar Ahí arriba hay otro Que no puedo subir Por acá sí Listo A la mierda Eh, yo puedo seguir subiendo Pero creo que a la derecha Hay algo Estás seguro Piltrafa Jamás estoy seguro De nada De nada Listo Eh, a la izquierda y a la derecha Voy al mismo lugar, ¿no? Sí En efecto Nos vamos para arriba Estamos en los cruces olvidados Ah, pará Yo conozco este lugar Es mucho muy importante Y saben que conozco este lugar Que es también muy importante Que ahora tengo la luz para ir A donde antes no podíamos ir Ahora la pregunta es ¿Dónde es que no podía ir antes? Arriba de toda la derecha, ¿no? A mí me suena arriba de toda la derecha A ver Igual no sé qué hago acá Como que esto se rompe En algún momento Por algún motivo No puedo hacerlo ahora Pero se rompe Voy a tener tipo un amuleto Que me hace pesar 5 toneladas O algo así Para pararme ahí Que lo rompa Voy a dar un tipo Un mega trompadazo al piso Como ¿Cuál es la mecánica de eso? Ajá ¿Yo quiero volver a bajar? Realmente que no No quiero volver a bajar Bien A ver, a ver, a ver Voy a hacer cuánto Que no te veía vos Bien Más allá de que no te veía Tampoco te quiero ver Vamos a continuar ¿Qué había acá arriba? Hay una casa ¿Casa de qué? Bueno, hay un banquito Banquito de las bolas Bien Es, es, es Para Solo eso Las casas están Están ahí atrás Y le sale agua de la boca Pero bueno Bien Nos vamos acá Bien Acá están los gusanos Inmortales de la vida Yo con esto Sigo por acá Que está bien Muy bien Y tengo que seguir Porque es lo mismo Por abajo Por arriba En este caso Es exactamente lo mismo Nos vimos Ok Ahora yo tengo que subir Estoy casi seguro Que tengo que subir Eh Creo que la niebla Estaba por allí A ver No me acuerdo No me acuerdo O sea Me acuerdo que la niebla Estaba en Acá En el Que esto no es Caminos cruzados ¿En dónde carajo estamos? Crucio es olvidado Caminos cruzados Crucio Eh Va Somena No le re por tanto Iba por ahí Iba por ahí Bien Ahora vamos para Seguimos yendo Para arriba Bien Acá Acá Habíamos abierto Estas puertas Lo cual está bien Porque yo tengo que subir Muy bien Ya tengo que ir a la derecha Me parece Acá En efecto No No Acá estaba el fanático De la minería Este lo vi Este lo conozco Ya está Pero no era por acá Entonces Igual para Ahí era lo que Puedo ir por arriba Acá me crucé Con este Por Uh No 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 Listo Acá estaba esto Y después yo podía seguir No Listo Pensé que iba a haber Un par más de cosas Pero habla con ella Ya hablé con ella Hablé antes O me va a cambiar el diálogo Ahora Eh No era por acá ¿Dónde? Ah Ya sé dónde es Ya sé dónde es Ya entendí todo de la vida Sé Kung Fu Es por acá Es esta subida que hice Bueno A la derecha En la primera que pueda Tipo acá Ahí está Ahí está Ahí está Se los dije Se los dije Ven No me creían Eh Creía que estaba loco Y bien quisieron Pensarlo Hola Muy bien No sé qué hay abajo Pero no sé si quiero bajar Cumbre de cristal Subir por acá No puedo ¿Y estos? Ok Les puedo pegar Cuando vienen de frente Ok Ok Bueno No sé si mueren con uno De esos ataques Porque ya le habían pegado Como el ca... ¡Upa! Ajá Ok Ok Bien 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 De atrás también Lo puedo pegar Con el poder ¿No? Bien 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 Y como tiene el caparazón Saben qué significa eso ¿No? Eso Che acá salen muchas mierdas Ah es porque la cita Transportable me lo lleva Les puedo pegar el caparazón Para ir rebotando Con el parry Así que seguramente Eso sea algo que El juego me va a requerir que haga A ver Yo puedo bajar O puedo seguir a la derecha Voy a seguir a la derecha Ahí hay otro Acá hay un montón Ok Voy a ir para arriba Para matar al otro Por razones Que no yo entero Que estaba cantando Que lo estoy asesinando A la familia Ok no puedo Recuerda que estoy por acá Buenas ¿Cómo están? ¿Qué es esto? Ah Es eso Mirá vos Como lo de vuelta No sé Pero bueno No sé Que había a la izquierda Pero me mandé para acá Buenas Au Pará hermano Pará un poco No 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 Cago en todo Bueno chicos No puedo Así no Me tengo que ir Me tengo que ir Me voy a curar Me voy a curar Loco son durísimos Y pegan un montón Eh Voy a bajar ¿Puedo bajar? Si puedo Y no estoy mejor No estoy mejor Les voy a decir Qué mala decisión Que tomé Ajá Siento que sí Tomé una Oh A ver Salvamos Si morimos por acá Cerca Estamos cerca Es la realidad Ok era por acá Bien Huevo podrito No sé si eso es bueno o malo Pero Es un huevo podrido Malditos todos aquellos Que se vuelvan En contra del rey Che Me confirman por las dos El rey es mi amigo ¿No? O sea Yo estoy Estoy bien con el rey Este Topiola ¿No? Pregunto porque Ya ve Y no es la primera Meaza que veo al respecto Y no me gustaría Tenerlo en contra Por lo que veo Ya sé que estoy rompiendo El panteón De probablemente Sus familiares ¿Ok? No me juzguen Ajá Yo pagué Para entrar acá Hay un mecanismo Con una ranura En algún ¿Cómo? Hay un mecanismo Con una ranura Para algún tipo de pase Hasta que no tengo el pase No puedo salir de acá Ok ¿Dónde curó Está el pase? Excelente pregunta Ok Ajá Inspeccionar Sí No es como que pueda salir Así que sí Voy a inspeccionar esto Para proteger El receptáculo De los soñadores Duermen Ah no perdón Para proteger El receptáculo De los soñadores Duermen Monomom Parece un Digimon Monomom La maestra En sus archivos Rodeada de niebla Lurien El vigilante En su torre Observando la ciudad Errá La bestia En su guarida Y entre la profunda Oscuridad Más allá del reino A través de su devoción Hallowness Durará toda la eternidad Acto seguido Un forro como yo Viene y los libera Sépanlo ¿Y cómo salgo acá? Ubicación De los soñadores Añada al mapa Lo sabía Lo sabía Lo sabía No avances más Pequeña sombra ¿Qué le lleva a escapar De la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver A este reino sagrado? Una llamada Más allá de los sellos Del receptáculo O de la luz cautiva Se romperán los sellos No se puede deshacer Pero el receptáculo Se debilita La plaga Vuelve a aparecer Hay que deshacerlos Pero nuestros sellos Permanecen Nuestro deber Se mantiene Hay que echarle ¿A quién? Nuestro deber Se mantiene Ha de hacerse Ok Creo que dijo Ha de hacerse No dijo Ha de echarse Wow Desvanecete Pequeña sombra Desvanecete Y déjanos dormir En paz Estoy notando Que ellos no quieren Que yo ¿Dónde culo estoy? Loco ¿Me choraron la billetera? ¿Se imaginan? Descansa Pequeña sombra Te robamos todo Bien Me parece Me tengo que quedar acá ¿No? Acabo de ver Cómo se materializaba Una ahí a la derecha ¿Quién sos vos? Ah Ok No sé quién será Esta liposa Pero bueno Yo me desmayé Dios sabe dónde Mi cuerpo está siendo Canibalizado por otras criaturas Y mientras yo estoy soñando Que persigo una mariposa gigante Señorita ¿Me puede tirar un poco De lo grepo? No entiendo Qué está pasando Me encanta Artístico el fondo Pero están pasando Muchas cosas Que no comprendo Qué destino ¿A quién me vas a hacer pelear? No me hagas pelear contra No tengo tres de vida ¿Qué tengo? ¿Arma nueva? Aguijón onírico ¡Wow! Para cargar y cortar Con el aguijón Corta el velo Que separe el mundo onírico Del real ¿Cómo? ¿Vos quién culo sos? ¿Hola? ¿Doña? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Vuelto! Estoy de la bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos Esas figuras Esos soñadores Usaron el poder que les quedaba Y te arrastraron a este lugar oculto Pero el talismán que llevas ahora El aguijón onírico Puede cortar el velo Que separa nuestros sueños Del mundo de los despiertos Ni los propios soñadores Pueden ocultarse de tal arma Aunque debo admitirlo Ese filo sagrado Se ha mellado con el tiempo Quizás juntos Podamos restaurar su poder Solo tienes que traerme esencia Esencia Los fragmentos valiosos de luz De los que están hechos los sueños Recógela cuando la encuentres Y tráemela Cuando tengamos suficiente Podremos hacer amarillas juntos Ajá Reúne 100 de esencia Y vuelve aquí Te enseñaré más Ajá ¿Cuál es la esencia? ¿Qué les sacan? ¿Los has visto? Esas plantas susurrantes Que crecen por todo este reino Creo que hay una justo afuera ¿Por qué no? Ok Ajá Ahora voy a entender Dónde carajo está la esencia ¿Eso es? No, ese que es no esto ¿Esto es la esencia? ¿Esto? Tengo que conseguir 100 de esencia Y cada planta ¿Me da 5? No es el fin del mundo Bueno, me da mucho Me da mucho 20 cada uno 20 cada uno Yo voy a subir por las dudas Porque no sé el carajo de arriba No sé si tengo que volver 20 cada uno O sea, tengo que conseguir Por lo menos 4 más de esos árboles Mínimo ¿Esto es luz? Mira luz ¿Ustedes entienden Que yo no sé dónde carajo estoy? ¿Qué es esto? Escudo onírico Ok Eh, perdón, ¿no? ¿Pero qué sope hace esto? Abuleto defensivo Una vez utilizado Por una tribu Que podía Ok Eh, dar forma a los sueños Conjuro un escudo Que siga al portador E intenta protegerte Eh, ¿por qué intenta? ¿Por qué no lo hace? De forma exitosa Ok Al recibir daño Hace brotar vides espinosos Que dan a los enemigos cercanos Me gusta Me gusta Eh Hmm Aumenta la cantidad de arma Ok Esto me sirve Conjuro el escudo Que sigue el portador Voy con el escudo No, vamos a farmear Vamos a farmear mierda Necesito Ah, me pide 2 Tiene 2 de coste Bueno, podría estar con Ya te digo Tique, tique, tique Mira, por el momento Vamos a poner este Acá está Este Sí Ah, tengo que estar sentado Que pero todo bien Bien, no, no era No era así Es fácil que lo podía hacer Listo Mara mía, mara mía Eh Pará, yo con el aguijón Onírico Puedo No, tengo que ser así Cargarlo para pegar Yo estaba pensando Tipo, lo puedo spamear Puedo pegar Tipo, ta, ta, ta No, no puedo Spoiler alert No puedo Eh Hmm ¿Qué es esto? Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto Por nuestra tienda de boca sucia Y compras el mapa de esta zona? Vale, disponibles a un precio Excelente Ok, me voy a sentar primero Voy a equiparme Eh, claro que sí La reliquia Que no me equipé Eh Tique, te digo el talismán O esto Listo No me equipo otro Porque no me alcanzan las ranuras Es más que nada por eso Me gusta haber evitado esto Eh Voy a comprar mapas Me parece Me parece sí Me parece que tengo que comprar mapas A medida que has visto Más lugares Siento cómo vuelven mis recuerdos Como si los ciervocaminos de mi mente Estuvieran funcionando de nuevo Sigue abriendo estaciones Y tendrás Mi más profunda gratitud Ok Eh Es un gusto Tengo dinero Puedo comprar boludeces Vamos a hacerlo Además parece que hay un par de cosas Como los mapas Que sí vale la pena comprar Otras cosas Eh Está bueno porque Hay unas por ejemplo Que me recuerdan Donde hay banquitos para sentarme Que parece una boludez Pero no lo es Ahora yo tengo una pregunta ¿Hay banco en Boca Sucia? ¿Quién es este? ¿Quién sos vos? Tú ¿Por qué me lo dices por las sombras? Sí Tus ojos no te engañan Soy Sote El Todopoderoso Un caballero de gran renombre Estremece ante mi mera presencia Mientras tú estabas escondiéndote En tu tumba En tu ruinosa aldea Yo me he aventurado En ese escuro agujero Y he matado a una bestia De gran envergadura Tenía una mandíbula afilada Y era cruel y atroz Sí, sí Para mí toda la gloria No tengo tiempo Para tus adoraciones Debo descansar Y para la próxima jornada ¿Quién carajo es eso? Sere Vale De ocho Empuña ese aguijón Con facilidad Si buscas peleas No encontrarás grandes guerreros En esta madriguera Descomposición He dado que existe una arena En algún lugar más abajo Una para los de nuestra especie Nos veremos allí Y así podremos ver Qué habilidades posees Te sentaré en breve Ve a buscarme Si te atreves No me atrevo Sepulturero Otro empuñando un arma Supongo que habrás dejado Todo un reguedero De cada vez a tu paso Si no vas a dedicar Un solo pensamiento A los muertos Al menos ten consideración Por el trabajo extra Que le das a los de mi gremio Ajá Ajá Siento como que llegué Y ya me empezaron A tirar cosas por la cara Tipo ¿Querés pelear Porque sos un gil? Bajá Les vas a matar gente Por lo menos trae los cadáveres Para que los sepultemos Todo Es laburo 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 Vuelvo al tema principal Uno es dos Es un banco No sé cuál Este no es Este es el ciervo camino Este es el que vende los mapas Pero no sé si me alcanza Voy a probar No hay banco acá ¿No? Sí es con puntos de landa Laburo Laburo Tierra sin reposo Sí lo quiero Sí lo quiero Por supuesto Marcador de bancos Sí lo quiero Sí lo quiero Marcador de capullo Eh Eh Yo pongo la verdad No Marcador de fichas Esto marcador de sonora En la tienda Puedes usarlo para marcar puntos interesantes En tu mapa Es sutil color Eh Marcador de raíz susurrante ¿Qué? Marcador de la tumba de guerrero Ok no me alcanza Voy por el capullo Voy por el capullo Eh Lo que sí Y lo estoy haciendo esto Porque en realidad No tengo banco ¿No? Me parece que no hay banco acá arriba O sea tengo que volver a las profundidades Sacar el dinero Después volver a subir Oh que bien Nuestro comerciante ha vuelto a casa Simplemente entró de vuelta a su tienda Esperaba que contara con grandes historias De su tiempo abajo Pero parece que no No torce casi nada Quizás fue demasiado para él Si interesa mercancía Ten cuidado Es duro en los negocios No tiene competencias Es el problema Es perjudicial para el mercado Tampoco es que se queje mucho Ajá Vos sabés que lo conozco ¿No? Porque estás hablando Como si yo Ese es lo que vos dijiste Eh Bien 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 No me alcanza para una mierda Eh Me voy Tengo mapa ¿Qué tenés? Tengo mapa Me parece mucho Muy importante tener mapa Vamos a bajar De nuevo Eh Con nuestro querido amigo Acá del ciervo caminos Y que nos lleve a donde estábamos antes Se está volviendo Eh Mara mía Listo A ver A ver A ver A ver Ahora tengo mapa de esta zona Es importante Es importante Puedo ir para abajo Tengo que ir para abajo Puedo bajar un poco más Listo Me fracturé las piernas Eh A la derecha no hay absolutamente nada O sea Yo podría romper esta tumba Yo podría romper esta tumba No sé cómo hacerlo Porque no tengo nada Que romperla ahora Pero podría ¿Qué tenemos a la izquierda? Cementerio Más tumbas Acá ya pasamos Me dijeron un montón de revelaciones Y cosas cuánticas Me retiro Yo voy rompiendo Capaz que en algún momento Alguna de esas cosas Me tira algo interesante Capaz que jamás lo hace Pero me divierto Ajá 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 Ok Si tengo que seguir buscando La esencia para arreglar La hígona onírico Eh A ver Ajá Ajá Ah Eh No Yo acá tengo que ir a la derecha A la derecha Pero acá Ahí está Ahí está Bien Eh Vamos a tener que volver A Sendero Verde ¿No? Sendero Verde o Cruzos Olvidados Para mí es Sendero Verde Vamos a ver Ahora no recuerdo bien Pero ojo No Senderos Olvidados me parece que podía ser Me acuerdo de un lugar Donde tenía que saltar Y tener esta habilidad de dash Que ahora sí tengo Pero Paramos Fúngicos No está Va Era abajo de todo Ahora que lo pienso Tenés razón Era Sendero Verde Abajo de todo Era un Paramos Fúngicos A ver Cañón Nublado Y después viene Paramos Fúngicos Me parece que sí, eh Me parece que sí El Cruzos Olvidados Bueno Senderos Cruzos Olvidados Se entiende Es un camino que alguien se olvidó Se entiende Eh Si tengo que bajar Derecha Bajar de nuevo Y vamos al Cañón Nublado Ahí están los hongos ¿O no? Boca Sucia no es Tierra de hermoso Ya la recorrimos No hay nada más El Sendero Verde Cruzos Olvidados Bueno, puede ser Cruzos Olvidados Ahora que lo pienso Es verdad Puede ser Cruzos Olvidados Porque es verdad que yo llegué a los hongos Cuando pasé por las minas Puede ser ¿Qué haces acá? Eh, es Pariducho Usas esas viejas líneas Patético Verde Guerrero se lleva a sí mismo el combate No tiene necesidad de tales comodidades ¿Salí? Salí, salí Y hablamos de Guerrero Guerrero ¿Salí? A ver si no, viste Vení, me boquea Decí, boludo ese Baja, baja Eh, a ver A ver, a ver, a ver Paramos Fúngicos Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Bien, vamos para abajo a la izquierda Listo Tengo que ir mucho a la izquierda ¿Cuántos pies trafan? Mucho a la izquierda Bien, 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 bien No, no Para A esto les puedo pegar con el Adijón onírico Y no hace absolutamente nada Pensé que si los pego en el adijón onírico Me daban la La esencia Pero parece que no Ah, me llena el alma Wow Me confundí el botón Perdón, perdón, perdón Mala mía, mala mía, mala mía Bien Tengo que seguir Para, para, para ¿Qué había ahí arriba? Ah, no puedo subir Me cago en todo No puedo subir Ya, no, no puedo No puedo ¿Y si voy por acá? No, acá tampoco podía Acá está el laguito No, no, no No me deja O sea, sé que no me va a dejar Por eso no lo voy a intentar Bien El mosquito Buen día Se muere Totalmente innecesario No, para, es un mosquito Se lo tenía que venir Se lo voy a venir No era innecesario Era 100% necesario Che, ¿por qué no puedo bajar acá? Si los parábamos fúngicos están acá abajo ¿Por qué no me deja bajar? Arriba a la izquierda ¿Cómo? A ver Ah, oh Oh, acá es donde no podía llegar antes Es verdad Que vi que ese salto Y no podía ser Ok, 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 ok Bien, ya lo tenemos que bajar Ah Yo por acá dejé ¿Hay algo que? ¿Yo vine acá? Ah, entonces yo pasé por acá Ah, sí, parece que sí Parece que sí A ver ¿Acá hay un muro falso? ¿Arriba? No le voy a decir que no Un muro falso Sépanlo Es mi mayor debilidad Después de la mitad de los bosses Y la mitad de las criaturas Bueno, los bosses todos No, no son No es la mitad Todos Arriba No, ahí arriba no Arriba a la derecha Ah, ok, ok A ver Tiki y tiki Y que te cuento Y tiki y tiki Ah, ni siquiera en este mapa O sea, tendría que salir un poco más todavía Ya fue Vamos a ver ¿Qué pasa? Ah, los megoncotes Listo Ha sido suficiente ¿Qué mierda es esto? ¿Hola? ¿Quién sos vos? Oh, has venido en busca de golosinas, ¿verdad? Me encontré un pequeño hongo Único Justo encima de nosotros Solo lo he encontrado en esta estación Y el sabor es divino Ajá Eso es todo lo que tenés que decir Ninguno de esos ositos parece agradable De modo que Mientras pueda Creo que me quedaré aquí Justo aquí Ok Que le pegue con Esta criatura parece sabrosa Me pregunto ¿Debería comérmelo? Nosotros de por aquí Estaban asquerosamente sosos Ah, es lo que está pensando de mí Me voy Listo Lo mismo Listo Pensé que yo podía asesinarla Y tipo Extraer su 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 vida Y usarla para alimentar el aguijón No, no Ella estaba viendo si me morfaba a mí o no Ok Linda Sana relación que estoy creando en este juego Es algo hermoso ¿Por qué me acerco de acá a Brilla Pero no puedo entrar, no? ¿Es demasiado para mí? Incluso estas criaturas son Casi acaban conmigo Cosas mucho peores Esperan ahí abajo Ajá Maldita mis ideas Y mi valentía infundada Si pudiera deshacerme de mi orgullo Le pediría a este guerrero diminuto ¿Qué? No me escondía que lo sepas Me echaba una asistencia antes de continuar Seguro que me enfrentaré A estas todavía más peligrosas pronto Así que tengo que conservar fuerzas Ah, mirá la voz, eh Mirá la voz Bien, vamos Yo acá tengo que bajar Seguro que trafas Pero 100% seguro ¡Me cago en todo! Ahí está Bien A ver, a ver ¿Qué es esto? El fragmento que nos faltaba ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Sí, sí! ¡Tenemos una vida más! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bien, bien Y conseguimos una cantidad de moneda Digamos, vamos a decir, moneda, ¿no? Todos queremos saber ¿Cuál es la oscuridad Que rodea a este personaje tan hermoso, ¿no? Estoy tan cerca Seguí cantando cristales Seguí cantando para que pueda encontrarlos Seguí susurrando cristales Casi puedo oír Oír lo que estás diciendo Está loco Está loco, básicamente Está, está, está loco Está loco Es eso lo que pasa ¡Ah! Ok Yo acá tampoco podía subir Ah, claro Yo acá había llegado antes Claro, necesitaba un ataque Con un arma particular Para romper el piso Ya me acordé de todo Ya me acordé de todo ¡Qué cagada! Igual Claro, me parece que cuando vine Me mataron y nunca actualicé El mapa de la zona Si le vas a decir loco Por lo menos decirlo bien Decirle loca Es verdad, es verdad No sabía Mala mía, mala mía Bueno, vamos a decir Que posee un atributo de locura Bastante interesante ¿Quién no? Ajá Bueno Pasamos Pasamos Muy bien Tengo dos vidas menos Pero ¿Qué es esto? Una gran estatua de un caballero Tienes una cuenca en el pecho ¿Tienes una cuenca en el pecho? ¿Incentralmente en el primer de la ciudad? Sí, que puedes salir mal Ok 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 Veo gente ¿Por qué se te aportará la puerta? ¿Por qué se te aportará la puerta? Bueno, podés hablar, ¿no? Bueno Bueno Epiltrafa encerrado ¿Qué es esto? Yo no sé si tendría que venir por acá Pero vine por acá Bueno Listo Un par de moneditas siempre vienen bien Me vuelvo Listo Ajá No, no ¿Qué hago todo? ¿Cuándo me haría no? ¡Eh! ¡Oh! Misterios A ver Las grandes puertas han sido selladas Nadie entrará Nadie saldrá No me esperanzas mucho el juego Pero bueno, está bien ¿Yo puedo seguir bajando? Sí A la derecha Y se me ocurrió Está de Chile En el banquito Más que tranquilo Muy bien, muy bien Bien, bien Copado Bien Oh, hola ¿Qué tal? Venía para acá a descansar un poquito ¿Vos bien? A ver ¿Me querés decir algo? El corazón de Hallownest Magnífico Incluso estando de luto ¿De luto por qué? El capitán no se aguarda por ahí adelante, amigo Parece un lugar muy sombrío Pero uno que contiene las respuestas a muchos misterios Yo también he sentido la atracción de este lugar Aunque ahora que me encuentro ante él Me siento reacio a bajar Me pregunto si es el miedo lo que me frena O algo distinto Yo les voy a ser honesto Pensé que la única ciudad que iba a haber en todo el juego Era el pueblito de arriba de Boca Sucia Ustedes saben qué va a pasar, ¿no? Me voy a perder Me voy a perder Me voy a perder Me conocen Au Dos golpes, dos golpes Sabe pegar hacia arriba Sí Bueno, seguramente lo sabe Yo tuve suerte Buenas Qué nivel, ¿eh? Qué nivel, ¿eh? Ok Ciudad de las lágrimas No puedo curar, ¿cierto? Vamos ¿Qué hay a la izquierda de la ciudad de las lágrimas? ¿Vos hablás? Claro que no A tu casa Listo Por ahora viene bastante tranquilo, lo cual es extraño No estoy acostumbrado a este tipo de tranquilidad ¿Hay un herrero? Sí 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 Epicidad A ver, a ver, a ver ¿Me has traído otro guijón para afilar? Déjalo en el sol y vuelvo más tarde si todavía respiras Ajá Pense que eras otro ¿Buscas un forja guijones? ¿Vos lo has encontrado? No me gusta mucho esta cháchara Pero si necesitas reparar un guijón Has acudido al insecto correcto Ajá Tu propio guijón está en el estado deplorable Salta a la vista que no es de los míos Aún así se puede mejorar con esfuerzo Y habilidad necesarios Incluso esa hoja rota Si lo prefieres puedo forjar tu nuevo guijón Haré que la hoja sea más mortal ¿Pagargeo? Sí Sí a todo ¿Cómo decés? ¿Volverá trabajo entonces? ¡Wow! ¡Wow! Garadal Akari Ok Ok He afilado la hoja de tu guijón Verás que es mucho más fuerte que antes Sal y prueba su fuerza con tus enemigos Espera, espera, espera ¿Lo puedo mejorar de nuevo? Si me traes un trozo de mirada pálido ¿Lo puedo forjar en tu guijón? ¿Me estás hablando de serio? Es increíble Es increíble Loco, ¿puedo mejorar más todavía? Es hermoso ¡No! ¡Uh! Para, one hit Bueno, esto ¡Me cago en todo! Ok, ese fue one hit Che, me gustó, ¿eh? Mirá el inventario de cómo está el guijón ahora Ah, bueno Antes estaba todo Pero le parecía que había idea de cristal Y que le pegaron cinco patas Y le lo usaron para martillar algo Esto es ahora una espada como Dios manda Un aguijón Me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta, quedó Espectacular A ver ¿Cuántos golpes este compañero? Cuatro Cuatro Está bien, creo que antes eran cinco Me gusta, me gusta Ajá Che, la ciudad es enorme Yo se van a decir Y obvio, Piltrafo es una ciudad Lo sé, pero Loco, yo me perdía antes Esto va a ser terrible Necesario 100% necesario Bueno, bueno Bueno, nos calmamos Nos calmamos Lo cabecí de frente, ¿eh? No me cuide nada Pero nada, ¿eh? Terreno alto Siempre funciona Listo No sé por qué vine hasta acá Me parece que el ascensor Me dejaba venir hasta acá Pero Preferí el camino difícil, evidentemente ¡Mierda! Me curo, me curo, me curo Bien, bien, bien Estos dos golpes Bueno, para Hay como cuantísima cantidad de cosas Para hacer acá Esto se va a poner Me olvidé Me olvidé que es una Ojiva nuclear Tranca, esa habilidad Esa habilidad es nueva No la conocía Dale, dale mierda Ahí está No sé por qué No sé por qué la habilidad No, no No hacía falta Yo sigo subiendo Voy a lados Ajá, loco Pero podemos Mierda Mierda Bien, no sé si esto Iba a llegar solo Pero llegué De pedo Pero es el instinto de exploración A la mierda Mapa, mapa, mapa Gey, mapa Listo No, no, no Mierda 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 No, no, no Cúrate, pita Cúrate, cúrate Ok, ok, ok Salió mal Salió muy mal Estoy vivo Pero salió mal Sépanlo Ya se los digo Esto no tenía que salir así Tiene que salir mucho mejor Ya sé que tengo el banco A la derecha Ahí, a la izquierda Perdón Voy a ver qué onda Lo que hay aquí Cago en el StickyBit Están las teclas especiales Me sigo confundiendo Que es otra cosa el StickyBit A ver Mapa Ya que estamos Vamos a activar esto Sí Banco instantáneo Bueno, a ver Banco instantáneo Lo pagué Apareció porque lo pagué No hay que sea gratis tampoco Bien Caballero, ¿cómo está? Cobrame poco por el mapa Por favor Menudo cambio Con esas cavernas retorcidas La lluvia hace que el lugar Parezca triste Pero la arquitectura Es simplemente espléndida Cartografiar un espacio tan diferente Es un gran reto Pero uno que he emprendido Con entusiasmo ¿Igual te interesa comprar Una copia de lo que tengo hasta ahora? Por supuesto Me gusta porque retiene precios Que no tienen sentido Para el laburo que está haciendo A mí me sirve un montón Un montón ¿Por qué llora el aire? ¿Acaso el reino intenta Vulgarse de mí? Hace mucho tiempo Que derramé la última lágrima Estás re mal compañero Ey, ten cuidado con lo que haces Mendigo repugnante Ok Es un buen amigo Así se hacen amigos Muy bien No quiero que me salpiques Me ha costado mucho Mentererme seco Soy sote El todopoderoso Un caballero de gran renombre Y si decido Quedarme seco Eso es lo que va a pasar Maldigo hasta mis agres ciudades No paran de caer monstruos y agua Así no hay duda De que la calle de este reino De este reino Caerá en la ruina Ok Tipo positivo ¿Eh? ¿Cómo que te contagia La buena onda? ¿No? Por más gente como sote Casi eh Tuviste cerca Tuviste cerca Lo respeto Tuviste cerca No tanto Pero tuviste cerca Listo Tenemos un Atajo Me estás cargando Que me lastimé Porque pegué de costado Con una punta De una lanza De costado Me parece un exceso Compañero A mí me parece un exceso Pero pensé que era el que explotaba Dale ¿Vos podés entrar acá? No Esta es mi zona de seguridad Vos no podés entrar acá Me van a hacer No Ya sé que me van a hacer A hacer acá Voy a tener que saltar por todos lados Con soldados De los que Sí Y sí Era obvio A ver Vamos Me cago en todo ¿Podés parar un poco? Ay es hermoso Justicia poética Me encanta Ahora me lastimo No pero no importa Porque ya tengo lo que tengo que agarrar Ahí no hay nadie abajo No Vamos bien Listo Listo Acá hay uno muerto Que me parece que re puede hablar Ah no Esto lo acabo de matar yo Sí Este lo acabo de matar yo No No va a hablar nada No Ese no habla Se le acabó la alegría Es cuestión de De tomar el camino Superior Es posición de ventaja Señor Posición de ventaja Para igual acá Hay algo O una de las cosas Que tengo que agarrar Muy bien Listo ¿Qué hay acá? ¿Otro emblema? Ya de simple Eh Yo te dije La voy a comprar Sale cara Miren La encontré gratis No hacía falta Comprarla No hacía falta Me ahorré 950 Geos Que no es poco Repito Me cago en todo Subí pitrafa Che pero parame Me falta algo acá Me está faltando Uno de estos misterios O no Yo no estoy mal ¿No? Me está faltando Uno de estos Las pelotitas estas De colores Me cago en las teclas Especiales Por dios Tengo que ver Cómo desactivar Esto a la mierda Listo ¿Será que hay una Que en la entrada Y no la vi? A la derecha Para mí a la derecha Acá me estoy Me estoy olvidando una O no Ahí está Caminando arriba Mío Me parece Que acá Me olvidé una Sí Dos Ahora sí Ahora sí Bien Volvamos ¿Qué tenés para decirme? Teníamos un mensaje Un poco más profundo Que el anterior Felicitud prometida Almas para servir Alma retorcida Como que voy armando Una especie de puzzle Ahí, ¿no? Un poema secreto Que después no sé Qué carajo me dirá Pero por ahora Va formando algo Con sentido Va formando algo Sánate Buen punto Listo ¿Qué hay acá? ¿Puedo pasar por acá? Hay un ciervo Camino Acá arriba ¿No? Yo interpreté mal El cartel Acá abajo hay algo Y yo no lo necesito Pero lo necesito ¿Qué es esto? Diario del errante Tengo dos diarios Del errante Algo me dice Que yo debería dejar De cagarme en la vida De otras personas Y empezar a leer El diario del errante Porque lo escribieron Con el sudor de su frente ¿No? Y están muertos Así capaz que me Me tira algún misterio Que no sé ¿Tengo mapa de acá? ¿Saben qué es lo peor Que tengo? Pensé que no iba a tener Una mierda de mapa Claro, si lo compré Qué boludo Bien, acá a la derecha Tengo un ciervo camino Vamos a habilitar La estación Perdón 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 No sé si La cagué fuerte Me parece Pero Listo Actualizar el mapa Muy bien Ajá, ajá, ajá Me alcanza Sorprendentemente Me alcanza Algún día Me va a dejar de alcanzar Por eso Digo, sorprendentemente Por ahora me alcanza Hasta no hace poco Me había gastado Todo el dinero que tenía Todo Volviste a la ciudad ¿Tenés algo que decirme? Recuerdo bien De esta estación Era un trayecto habitual Aquí transportaba productos De todo el reino Aunque no solo Solía enviar muchas cosas Al otro lado Ok Listo Tiki Listo Ahora nos podemos parar Listo Me parece que con dos de los que vuelan Y los tres chiquititos de ellos Nos alcanza para poder habilitarle Pagar el peaje ese Ahí Lo que siento me traigo más para acá Porque me van a caer las monedas Ahí arriba Y no me puede agarrar Bien 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 Me parece que Bueno no me parece Estoy seguro de que me alcanza Segurísimo Ahora ¿Para qué carajo junté todo esto? No lo sé Lo vamos a averiguar en este momento Ajá 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 Qué pelotudo Es con barra Bien Ajá 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 ¿Qué pagué? ¿Es un ascensor? Es el ascensor Que iba arriba de todo Que yo no podía abrir la puerta Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé dónde va este ascensor de mierda Ya sé Ya entendí todo de la vida Miren el mapa Es este ascensor Ahora puedo ir a la izquierda Antes no podía Ok Ok Me agrada Me agrada Estoy llegando a la 2 Mierda No 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 Podría bajar acá Les aviso Voy a ver primero que hay a la izquierda Nada Bien Vamos a bajar Ahí me curó Ahí me curó Me curó Y tiki Y que te cuentes Listo Bien A la derecha no hay nada Algo tenía que haber Era obvio Bueno Un atajo Me sirve Che para Vos no tenés nada que decirme Ok Puedes bajar Luego sube simplemente Pegando hacia abajo En medio de los pinchos ¿En serio? ¡Alto truco! Me encantó Un fragmento Es el fragmento No es el fragmento de máscara Es otro tipo de fragmento De este no tenía ninguno Procede a destruir todo el altar Que rodeaba el fragmento ¿No? Excelente Bien No puedo hacer mucho más Eso es todo lo que había Literalmente eso es todo lo que había Bien Volvamos Hay muchas cosas que puedo hacer en la ciudad todavía Acuérdense que eso Me falta explorar cuantísima cantidad de cosas Voy para abajo Y volvemos a la ciudad Ajá En la ciudad estuvimos siempre por la parte alta Nos fuimos a la parte baja ¿Qué parte baja? Piltras Ya van a ver Ya van a ver Esto es un atajo que habilitamos No hace falta ver por ahí No Ahora al menos Pero para Piltrafa Por Dios Me olvido Les juro No lo hago propósito Me olvido Si me da el ruido Bien Yo acá compré el mapa Voy a sentarme simplemente para guardar Y para actualizar el mapa Si es que hay algo nuevo que haya descubierto Que lo hay arriba del ascensor Pero ya lo vamos a ver después Bien Me cago en todo Para un poco Bien No lo puedes mover ¿Mover qué? ¿El mapa? ¿El mapa sí? ¿Puedes decir así? Tiki 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 Y tiki Claro Esta es la parte que descubrí Que ahí ya se mostró Que es la parte de la izquierda Del ascensor que acabo de subir Yo acá podría O bien seguir a la derecha O ir por el sector bajo Que hay una mega estatua Que me parece que sería bastante interesante ir ¿No? Pero Pero bueno Vamos a probar Ir a la derecha Y subir Vamos a probar A ver qué onda O sea Sería por acá Estoy bien Estoy bien ¿Qué mierda es eso? Me parece que le corté la peluca ¿Qué onda? Ok Solo No tengo queso Está como a 5.000 pesos Supongo que ¿En serio? ¿Cuánto es 5.000 pesos chilenos En dólares? Santuario de almas Santuario de almas Santuario de almas Para, para Voy a entrar de nuevo Porque fue muy épico Ah Pensé que Que iba a hacer Con el piano Me sentí en el fantasma De la ópera Fue increíble Ok ¿Qué? Yo no estoy viendo nada Del mapa Yo escucho ese ruido Porque él está De otro lado de la pared ¿No? No tiene sentido Teniendo un mapa Para este lugar Una puerta ornamentada De chave metal Reluciente Hay una ranura Para algún tipo de llave Me imagino Que la llave común Que tengo No abre esta puerta Ni de casualidad No lo voy a intentar Porque además Creo que Si realmente Pudiese hacer eso Se usó a sola Bajémonos Venga, venga, venga Vamos Bajo Listo Arriba Ok A esa puerta No la puedo abrir Porque la llave está Al otro lado No Me hagas esto En serio Loco Yo sigo liberando Monstruos De Que son como una especie De brujos ¿No? Brujas que están ahí Como Y no sé que son Estas plasta de goma Estos Pero seguro Que es esta máquina Del demonio Informe Ava La mente nos sigue limitando ¿Cómo podemos superar Sus restricciones? ¿Posible conseguir una concentración Perfecta? No 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 Lo mataste Pero pareció otro No paran de salir No paran de salir Bueno, ahora Justo ahora Los caía todo trompada ¿No? Y me voy a comer Una denuncia Por daño y perjuicio Pero Pará Pará Hay uno sentado ahí Me parece bastante muerto ¿Eh? ¿Por qué era si Spiltrafa? Estaba como seco Vacío Bueno, perdió el jugo De la vida Si entiendo a lo que me refiero Aguantá hermano Me cago en todo Mierda Venga, me lo salvo No, no Cuérdate, cuérdate, cuérdate Wow Wow Para Decime algo Hijo de puta No me decís nada Apare... Termina el pared Fue 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 el sanguchito Con jamón más caro A nivel Estrés Que es de tu vida Ok La curiosidad Casi mató al gato ¿Qué voy a decir Pipitrafa al respecto? Miau Miau Ajá Acá para Yo acá tengo para abrir una puerta Estoy seguro Estoy seguro Que había una palanca Que me dejaba abrir Para un poco Para un poco Loco La tensión Déjenme respirar un poco Me voy a curar Me voy a curar Acá hay una palanca seguro Seguro que acá hay una palanca Que me permite abrir Lo sabía Lo sabía Lo sabía Bien Subo de nuevo Me conviene subir de nuevo Después de lo que acabo de ver acá A ver Nunca Nunca me califique a mí mismo Que una persona Que toma buenas decisiones Así que ¿Por qué no? Lo que sí puedo subir No, no me rompá la bola Me chupaste un huevo Yo no estoy encerrado con vos Vos estás encerrado conmigo Idiota Subtítame Bien Buenas ¿Qué tal? Bueno, despidiste Quiero hablar de nuestro Salvador Jesucristo No creo que a estos mocos De acá les interese mucho Lo que voy a decir Pero importa Encima Lo general es que se mueven Como si estuviesen A una velocidad terrible No, todavía no se lo dije Y es verdad No llegué No llegué Esta puerta sale al otro lado Ok Me parece que voy a tener Que hacer lo mismo Que necesitaba Para romper el piso En los otros Que eran muy parecidos Una superhabilidad Que no tengo Básicamente eso es lo que tengo que hacer No puedes hacerme nada Uy Soquete Bien, acá no puedo hacer Absolutamente nada Vamos para la derecha Maldita sea Listo Ok Ok Me voy Me voy Me voy Me voy Loco me hicieron mierda Me hicieron mierda Duerse Duerse Hechizos Duerse ¿Quién carajo? Loco Pará, pará, pará Vamos, vamos Vamos a aclarar algo Si yo no estoy En el sector ese Que no está oscurecido Porque hay sombra Debo decirle Fogos Borg Sombra de guerra No me pongas criatura No me pongas criatura Por favor Que es eso Que está ahí al fondo Pará, pará, pará ¿Qué es? ¿Qué es eso? No puedo salir No puedo salir Maestro de almas No, no, no Acá Quédame acá No es inteligente Mierda Me cago en todo Me curó, me curó Podría pegarle Pero me quiero curar Me cago en todo Pierda Para, para un poco No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no pero me llevo eso ok no 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 para un poco no 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 basta del sticky mierda murió Esta vez, esta vez, ¿puedo agarrarlo? ¿No puedo agarrarlo? Salto de sola ¡Y sí! ¡Sí! Mientras mantienes pulsado abajo para golpear la tierra Ok, 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 lo voy a probar ya mismo Primero, primero, a ver qué me dice, ¿no? Nada Loco, esto te va a pegar y te manda a otra dimensión, ¿eh? ¡Te manda a otra dimensión! Ahora puedo romper los cristales, los pisos ¿Se acuerdan de ver los pisos que estaban flojos? Los puedo romper Antes no podía Antes no, por ejemplo, ¿cuál pil tras va? Este Ahí lo rompo, tranquilos, ahí lo rompo Quiero ver qué hay acá arriba Ahora, yo por acá ya había venido, ¿no? Pero voy a romperlo Curás, gracias, no curar Listo, a ver, supuestamente si yo hago esto Y esto No tengo energía, me curé, maldita sea Narda Claro, si me curé no tengo energía ¿Por qué? Ok, tengo que romper, tengo que pegarle a alguien Necesito pegarle a alguien A ver, alguien tiene que ver acá Alguien tiene que poder ser mi víctima por el momento Le pego a esto y recibo toda la energía que necesito Y se acabó ¿Por qué hay fantasmas ahora acá abajo? No, no, tengo una explicación sana Y puedo preguntar Yo nunca había venido por acá arriba, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Piltrafa, dale! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!